Frenadeso Noticias Es una mentira, señor presidente, porque este país se ha desacelerado producto de que usted no hace absolutamente nada por la corrupción. Ese es el motivo por el cual estamos estancados. Por otro lado, estamos rechazando enérgicamente el aumento de la tarifa eléctrica, porque sabemos que todo el que consume va a pagar esa luz. Todo el que vaya al supermercado, todos los que vayan a donde el chinito tendrán que pagar esa luz, no solamente la que le llegue a su casa, sino también a los supermercados. En el día de mañana, los sectores populares están llamando a un evento en la universidad. Le estamos proponiendo a los sectores populares que hagamos una marcha la próxima semana. Esperamos que mañana se defina el día entre martes y jueves sobre esa marcha para rechazar el aumento de la luz que va a afectar efectivamente a todo el pueblo panameño. Así que invitamos al pueblo a que se sume a esta lucha. Ya Suntra y Frenarezo empezamos las manifestaciones en la sede de la SED y a partir del lunes vamos para la calle desde las 7 en punto de la mañana para rechazar este aumento de la luz. Y lo vamos a hacer con marchas, con piqueteo y con volanteo a partir de las 7 de la mañana del próximo lunes. Nosotros la rechazamos rotundamente porque creemos que es un aumento innecesario, injustificado y no ha sido consultado con el pueblo. Cabe recordarle al pueblo panameño que quien privatizó esta importante empresa fue el PRD bajo la dirección de Ernesto Pérez Valladares. Hay empresas que por su servicio público no pueden estar en manos de la empresa privada porque la empresa privada lo que busca es ganancia sin importarle el bienestar del pueblo. De tal manera que por eso la pelea nuestra es que el IDAM siga siendo público, que la educación siga siendo pública, que la salud siga siendo pública y estamos exigiendo también la renacionalización de esta empresa para que vuelva a las manos de los panameños. Desde las organizaciones populares tenemos que reiterar algo concreto. El problema de los servicios públicos en el caso de la electricidad ha sido un problema de todos los gobiernos que han pasado en este país. PRD, cambio democrático, panameñismo, Partido Popular, Molirena han administrado este Estado y no le han dado una solución efectiva a este país. Y ahí tenemos que llamarle la atención a ese grupo de politiqueros corruptos que nos tienen en este problema y que han provocado que el pueblo salga a las calles. Y vamos a reiterar nuestra solidaridad con todos aquellos que estén protestando en contra de este aumento irresponsable. Y todos sabemos que cuando la Asamblea Nacional de Diputados se junta con el órgano ejecutivo, no es más nada para transar sus intereses politiqueros. Y aquí se resuelve este problema derogando esa acción que tomó la SEP y el Gobierno Nacional y, como dicen los compañeros, renacionalizando la energía eléctrica, la empresa de transmisión eléctrica. Y además de eso, tenemos que reiterar que hacemos responsable a Juan Carlos Varela, a Roberto Meana y a todas las autoridades que han provocado esto, de cualquiera situación que se presente en el país, ya que han reprimido a los estudiantes administrativos y docentes universitarios. Ahora se llama una huelga de los compañeros docentes el lunes, nuestra solidaridad con ellos. Y además ya hemos planteado la necesidad de una gran movilización nacional. Y lo que sucede de ahora en adelante es culpa de Juan Carlos Varela, de los partidos políticos tradicionales que ya hemos mencionado, de Roberto Meana y del sector empresarial explotador que no le ha interesado con el pueblo panameño. Así que pueblo panameño, una vez más, retomamos la calle como corresponde y hacemos el llamado a atención concreto, contundente, en contra de los partidos políticos tradicionales, en contra de este gobierno actual. Y además, llamando a la gran unidad del pueblo. Encuentro nacional de dirigentes mañana 11 de la mañana en la Universidad de Panamá. Y así vamos a fortalecer la lucha del pueblo unido. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡Pelera es peleando! ¡No hay victoria! 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 ¡No hay victoria Gracias por ver el video